No te quiero comer, no soy caníbal Hoy si te quiero beber, estoy sediento No te quiero matar, ni hacerte sufrir Si que quiero que vivas conmigo, conmigo vas a vivir No te quiero engañar, yo no digo mentiras No te quiero llevar a quimeras engañosas Solo quiero que veas, como puedo quererte Pon acento en las cosas, que tendrás de repente Ten confianza en mi, es lo que espero Entrega tu amor, si es sincero Los dos vamos a vivir un amor verdadero Al fin vas a saber, que significa un te quiero Mírame, con atención observa mi pasión En mis ojos vas a ver, como late mi corazón Abrázame fuertemente y sin reparos Un amor así hoy, es algo raro No, no voy a comerte, no soy caníbal Si que quiero beberte mi dulzura en almíbar Quiero que por fin te sientas Como aquella pobre chica, que llamaba cenicienta No, ten confianza en mi, entrega tu amor, si es sincero Los dos vamos a vivir un amor verdadero Al fin vas a saber, que significa un te quiero Ten confianza en mi, es lo que espero Entrega tu amor, si es sincero Los dos vamos a vivir un amor verdadero Al fin vas a saber, que significa un te quiero No te quiero comer, no soy un caníbal